¿Cómo están queridos amigos? Vamos a ver la atención de Claro que es realmente impresionante. Miren cuánto tiempo llevamos acá. Llevamos exactamente 27 minutos desde que hicimos el llamado a 103. Y dice lo siguiente. Escuchen. Estimado cliente, nuestros efectivos se encuentran ocupados. Tu llamada es importante para nosotros. Se nota. Por favor, espere en línea. Y así estamos esperándose 30 minutos porque según Claro Chile, la llamada es súper importante, la llamada de los clientes para la empresa. Creo que es una sinvergüenzura, compadre. ¿Cómo estás sinvergüenza? Hay que arreglar este asunto. Ahí podrás encontrar la sección...